Estamos hablando con Lisette Rodríguez en nuestro LinkedIn Live. Les cuento, les repito, porque estoy empezando a grabar para YouTube. Lisette Rodríguez Coach ACC, Associate Certified Coach. ¿Qué significa eso? Luego les cuento. Pero es muy importante que sepan que Lisette forma parte del equipo de líderes de ICF Colombia. Es nuestra tesorera desde hace poco más de tres años y medio. Y no solo es nuestro tesoro, sino que también participa en escribir la historia de ICF Colombia. Lisette, esa trayectoria que acabas de describir, muy interesante. Esa vida profesional, esa experiencia laboral que ya traías, ¿cómo la aplicas en tu práctica en el coaching? ¿Cómo te sirve? Bueno, hay dos caminos. Voy a empezar con el primero y es cuando hay que desaprender. Porque naturalmente para que el coaching sea poderoso y sea potente, pues tu mente debe estar casi sin, no sé, sin blanco, porque eso es todo un tema que sería otra conversación. Pero básicamente estar abierta a escuchar al otro, sin traer toda esa historia, sin traer toda esa trayectoria, simplemente ser tu ser coach para el otro, ¿sí? Con todo lo que implica ello. Desprenderme de eso fue mi aprendizaje al inicio, ¿no? Entonces eso va a suceder allí. Sin embargo, naturalmente somos humanos completos, integrales. Tenemos nuestra historia, se generan sensibilidades, experiencias. Y yo creo que desde ahí, ¿no? Desde esa trayectoria en la que pude acompañar diferentes equipos, procesos, en roles de liderazgo, en roles de coordinación intermedia, bueno, en diferentes niveles, me empezaron a generar una sensibilidad de lo que pasa con el liderazgo. Porque el coaching al cual me dedico es coaching en desarrollo directivo y liderazgo. Naturalmente ahí, comprender todas esas dinámicas en las que un líder está inmerso. Incluso hay momentos en que digo, bueno, a nivel técnico te colocan en un rol de liderazgo. Y por qué técnico, entonces te colocan en esa posición, pero no estás preparado para ser líder. Entonces, naturalmente sí, llega un poco esa sensibilidad, esa empatía, esa comprensión de las dinámicas organizacionales, de lo que sucede, lo que también te puedes permitir, de lo que significa estar en el lugar correcto. Y cuando tus talentos están en el lugar correcto, pues lo que sucede, pero también cuando no estás en el lugar correcto, que no. Entonces, toda esta experiencia y todas estas situaciones, naturalmente me llevan a una sensibilidad diferente cuando estoy acompañando a estos líderes que me cuentan todo este tipo de situaciones que están viviendo con su liderazgo. Gracias. Vamos a compartir ejemplos prácticos con las personas que nos están escuchando en vivo y los que nos van a escuchar después. ¿Por qué? Porque a mí muchas veces una empresa me llama y me dice, ay, tú eres coach, ven a dictar un taller de manejo del estrés. Un momento, es que yo no me certifique como coach para dictar talleres. Entonces, les explico, ¿no? Ejemplos prácticos, puntuales. Hablemos de tu última sesión de coaching. ¿Cuál es el tema de este proceso de coaching? Es decir, ¿cómo funciona en la práctica? Para que los que nos están escuchando sepan cómo funciona esto del coaching. Que nos damos consejos, que nos damos recomendaciones. ¿Tienes algún ejemplo práctico que nos puedas compartir? Exacto. De hecho, me encanta. Muchas gracias por decir eso porque creo que arrancando con lo que nos espera del coaching. O sea, lo que no es con consejos, tips y herramientas. Pero ahí hay alguna salvedad. Incluso en la última sesión de coaching, hablaba con mi coaching. Decía, el mundo de liderazgo, de desarrollo personal y demás, nos genera una cantidad de herramientas que están muy bien aplicables. Sin embargo, el coaching, cuando estamos dentro de un proceso de coaching, las herramientas que se desarrollan son las herramientas internas. Sus herramientas únicas, que no están en un libro, que no están en un podcast, que no están en ningún lado, sino son tus herramientas propias. En la última sesión de coaching, acompañé a una líder que iba en proceso de transición y cambio de país. Y cambio de trabajo y de posición de liderazgo. ¡Wow! Entonces, allí fue un proceso, naturalmente, a nivel de ejemplos prácticos, pues básicamente fue un proceso de coaching ejecutivo, acompañándola desde su momento cero hasta su momento ya, ahora que está próximo a irse ya a este nuevo país, a esta nueva aventura. Entonces significó toda una preparación de cierre, incluso, de cómo desde mi liderazgo actual voy a cerrar y dejaré mi equipo empoderado y cómo me voy a preparar para esta nueva transición y de aquí en adelante, qué recursos y qué se requiere de mí. Entonces fue un proceso hermoso, incluso la última sesión nos movilizó muchísimo, porque las emociones están a la orden del día, también en un proceso de coaching, y ver ese resultado y ese punto A, y luego ese punto B, con todo lo que ya se llevó, pues fue bastante hermoso. Mira tú, qué bien. Pero tú no le dijiste cómo mudarse, tú no le dijiste cómo renunciar a un trabajo y cómo adaptarse a su nuevo trabajo. ¿Qué hiciste? Sin, claro, sin violar la confidencialidad de las conversaciones, porque aquí sabemos una sesión de coaching, todo lo que se habla, todo lo que se hace en Las Vegas se queda en Las Vegas, así pasa en la sesión de coaching. Lo que se habla allí es totalmente confidencial. Si una empresa nos contrata para acompañar a uno de sus colaboradores, le podemos decir si vino, no vino, trazó sus objetivos, va avanzando, pero no podemos revelar el contenido de nuestras conversaciones. Entonces, si yo, digamos, que he pasado varias veces por un proceso de transición laboral, le digo, Lisette, acompáñame como coach, porque me voy a mudar. Tengo que renunciar a mi trabajo en Colombia y tengo un nuevo trabajo en Houston, digamos. ¿Cómo hago, Lisette? ¿Cómo hago para renunciar a este trabajo y adaptar una nueva vida? No, es excelente, porque básicamente, pues vamos de la premisa, exactamente. Nunca le diría paso uno, paso dos, paso tres, paso cuatro, porque eso no es coaching. Y eso, todos sabemos que el coaching es un proceso reflexivo, o lo sabemos que no todos los que estamos, obviamente, en el mundo del coaching, preparándonos como coaches profesionales o siendo coaches profesionales. Entonces, es un proceso reflexivo que hay en diferentes herramientas, como preguntas poderosas, la escucha activa. Sí, claro, obviamente, una serie de dinámicas que incluso a veces son dinámicas que van saliendo durante la misma sesión producto de la escucha al otro. Va habiendo un proceso de descubrimiento y, lo más importante, un proceso de toma de conciencia, donde el coachee, que es el otro inmediatamente, va poniendo a saber cuál es su camino y descubriendo dónde realmente quiere ir y cómo quiere ir. Cómo le hace sentido hacia lo que le hace ilusión, hacia los recursos que tiene actualmente, hacia su realidad. Y también, como coaches, retamos esa realidad, ¿no? Porque a veces nos apegamos de que solo hay una posibilidad. Entonces, empezar a través de todas estas herramientas, abrir un camino de posibilidades, opciones, y que el mismo coachee elija cuáles son esas opciones, hacia dónde quiere avanzar, con sus herramientas y recursos internos. Eso, eso. Empezamos a hacer preguntas, como que, por ejemplo, Betty, ¿qué es lo que te preocupa de renunciar a tu trabajo? ¿Qué necesitas para empezar tu nuevo trabajo, en tu nueva etapa, en tu nueva vida, en esa nueva ciudad a la que te vas a vivir? De eso se trata. Porque es que hemos escuchado historias, historias de que alguien me dijo, Betsy, viví un proceso de coaching donde mi coach me envió descalzo en pijama a la calle a recoger donaciones. ¿Qué esperar del coaching, Lisette? ¿Y qué no esperar del coaching? ¿Voy a salir en pijama a la calle descalza a buscar dinero? No. Y esto me encanta porque ahí esto creo que conecta casi con el propósito, que ahorita quizás lo conversamos a profundidad, de lo que, la razón por la cual estoy en la junta directiva de la ICF, ¿no? Y es esto, este rigor de lo que significa el coaching profesional, porque ahí, sí, estamos hablando de emociones, sensibilidad, todo esto, pero dentro del coaching también hay un rigor, hay una confidencialidad, hay un comportamiento ético, es nuestro código de ética que en cada sesión, pedagógicamente, yo soy súper intensa en esa parte de siempre recordarlo con todos mis coaches. Entonces, ¿qué podemos esperar en un proceso de coaching? Bueno, pues, primero, pues, que exista un acompañamiento, no una guía, no un mentoring, no consejo, sino realmente la esencia principal es un acompañamiento de un punto A a un punto B, que define el propio cliente. ¿Qué podemos esperar del coaching? Un espacio de confianza en donde el coach está en el mismo nivel que el coaching. No es un proceso de dirección donde el coach le dice lo que tiene que hacer al otro. Es un proceso de casi co-construcción y, pues, ese acompañamiento. ¿Qué se puede esperar? Un desarrollo de autoconciencia, porque la verdadera transformación sucede cuando realmente hay momentos de toma de conciencia. Yo creo que el coaching en su esencia es esa. Mucha toma de conciencia para evolucionar. ¿Qué se puede también esperar del coaching? Pues, maximizar las fortalezas que se tienen, también un reconocimiento de cada uno de sus seres, ¿no? También mucha acción, porque recordemos que sin objetivo y sin acción, pues, no hay coaching. Es solo una conversación profunda filosófica de la vida. Entonces, mucha acción para realmente evolucionar. Entonces, eso es lo que se puede esperar del coaching a través de un marco de confianza, a través de un marco ético, ¿no? Y a través de una profesión con mucho rigor, que también lo tiene. Hablando de rigor, hablando de rigor, tenemos un sistema de credenciales. Después que nos certificamos como coaches, ya nos entrenamos, ya tenemos nuestro diploma como coach, nuestro certificado. Allí nos afiliamos a la ICF. ¿Y qué pasa después? Tenemos un camino de credenciales, que a mí me gusta hablar de ellas, Lizeth, como las horas de vuelo, ¿no? Después que ya somos coaches, que ya empezamos a trabajar con clientes, sea personas o empresas, empezamos a acumular horas de servicio. Un proceso de coaching pueden ser ocho sesiones, una hora cada uno, ya ahí tengo ocho horas como un cliente. Y así sucesivamente yo voy registrando. Cuando cumplimos cien horas, pedimos la primera credencial. Solicitamos la primera credencial y les decimos a la ICF, señores, ya tengo cien horas de vuelo. Entonces, ¿qué pasa? Que la ICF nos pregunta, a ver, déjeme ver, tenemos una lista con los clientes, nombre del cliente, el contacto, cuántas sesiones, cuándo terminó y cuándo finalizó, porque eventualmente ICF puede hacer una auditoría y llamar a Betsy y verificar. ¿Es verdad que la ICF hizo coaching? Y no solo eso, ¿de dónde viene el rigor del examen? ¿Cómo te fue con el examen? Bien, sin embargo, yo creo, y se lo he dicho a todas las personas, en el coaching no es como estudio y paso el examen. En el coaching es estudio, naturalmente, que tengo que llenarme de herramientas. Transformo mi ser, porque implica una transformación. Y ese examen no es un examen en el que básicamente está en una teoría, sino que realmente no se evalúa en todo este comportamiento ético, con preguntas que hablan de preguntas poderosas, son preguntas súper poderosas, donde lo que está correcto a nivel ético y lo que no, está en la orden de esas preguntas. Entonces, los valores, el rigor, ese profesionalismo, es lo que realmente se evalúa en un examen como estos. Eso, eso. No son exámenes de verdadero y falso. No es un examen donde te diga cuál es la definición de coaching. No, es un examen que dura aproximadamente tres horas, con más de 150 preguntas, con situaciones específicas de coaching. Donde dice, el cliente fulanito de tal te dice que, ¿cuál de los siguientes pasos es la mejor respuesta? ¿Cuál de los siguientes pasos es la respuesta no adecuada, la menos adecuada? Y, pues, nos piden prueba de dónde nos certificamos, nos piden prueba de esas horas de coaching. Dependiendo de la institución donde nos formamos, es posible que nos pidan una grabación de una sesión de coaching para vernos en acción. ¿Cierto? Y nos piden, por eso le pedimos permiso a nuestros clientes. ¿Puedo grabar para motivos académicos? ¿Le pedimos permiso a nuestro cliente? ¿Puedo guardar tus datos? Para fines de verificación de auditoría de la International Coaching Federation, siempre pedimos permiso. Código de ética, lo has dicho varias veces, Lissette. Nuestra profesión. ¿Cierto? Cuéntales a lo que nos están escuchando, ¿cómo funciona ese código de ética? ¿Cierto que nos cuida? Sí, claro. Creo que esa es la base de todo. Pienso que el código de ética es el que nos da un marco primero de confianza, un marco de confianza con nuestro coach y donde siente que está trabajando con un coach profesional que cuida la confidencialidad, que cuida un posible conflicto de intereses, que nos genera un marco de acción de lo que puede llegar a estar permitido. No, en el caso, por ejemplo, cuando somos contratados por una empresa que patrocina un proceso de coaching a sus líderes, entonces cuida también esa confidencialidad de cuál es el manejo de relación entre el patrocinador, tú la empresa, y entre sus líderes y sus clientes. O sea, genera todo un marco de acción que pues es que mejor no lo pudiste haber dicho, Bensi. Ese código de ética lo que genera es cuidar mutuamente, porque además que es mutuo. Porque, por ejemplo, en el caso de la confidencialidad, también es en doble vía. Y yo siempre se los digo a mis coaches, la confidencialidad no solo es en tu caso lo que me estás colocando, sino también las herramientas, lo que estoy colocando incluso de mi ser en una sesión para ti. Esta confidencialidad es en doble vía. Entonces, el código de ética nos permite realmente tener unas bases sólidas de una relación profesional seria y que nos cuida al mismo tiempo. ella es Lisset Rodríguez, nuestro tesoro, otra coach de oro, miembro de ICF Colombia. Ya la conocimos como coach, ahora te quiero conocer como líder. Lisset, ¿qué te llevó a levantar la mano para formar parte de una junta directiva? Porque te formaste como coach, porque llegaste a ICF Colombia con un propósito y en el camino algo en ti vibró, algo en tu corazón dijo, yo quiero formar parte de liderazgo ICF. ¿Cómo llegaste? Sí, yo creo que fueron varias cosas, mi vez, sí, varias, varias. Lo primero creo que fue un llamado a pertenecer a una comunidad que se identificara como con mis valores. Claro, eso lo podría hacer si ser parte del equipo de liderazgo, solamente perteneciendo a la ICF. Entonces, ese llamado quedaba como corto, sentir que pertenecer a la comunidad estaba para mí bien, además de que yo me formé en España, entonces, eso fue bonito porque me formé en España y mis amigos coaches estaban allá. Acá no conocía casi ningún amigo coach, me sentía solita y creo que al pertenecer a la ICF antes de la junta directiva empecé a sentir lo que es estar en comunidad. Eso tiene un valor inmenso en el crecimiento. Dos, cuando ya empiezo a ver lo que hace la junta directiva que estaba vigente. Ahí yo creo que hubo un liderazgo inspirador, ¿sabes? Un liderazgo humano y un liderazgo inspirador. Entonces, allí dije, bueno, sería muy lindo algún día que yo me imaginaba eso muchos años después pertenecer a un equipo como este. Bueno, de pronto, más adelante. Sin embargo, la vida, porque no es cuando uno quiere, sino cuando las oportunidades van llegando y todo se va abriendo y solamente es colocar un poco de intención en la vida y mira, llegan las oportunidades, me hago parte de ello. Pero al final, lo que me motiva, aparte obviamente de la comunidad, de estar en un equipo inspirador y demás, es poder promover y hacer parte de lo que para mí es fundamental, que es el coaching profesional, hacer parte de esa construcción de un equipo que lidera, que lleva a esta comunidad precisamente para que este coaching profesional se pueda comunicar, promover, sentir, conectar tanto con los coaches como con las organizaciones, bueno, con todo el ecosistema completo. Entonces, creo que allí el poder sentir que iba a ser parte de un propósito del coaching en su esencia, pero promoviendo este coaching profesional es algo que para mí me movilizó y que hizo que quisiera levantar la mano y pertenecer a ese equipo en ese momento. Qué bien, qué fortuna poder coincidir contigo en ese camino, ¿no? Y ciertamente somos embajadores, tú y yo como coaches y como miembros ICF Colombia somos embajadoras de lo que es la palabra coaching y el coaching profesional. Yo no sé tú, pero a mí cuando yo me presento y digo, ay, mucho gusto, ya que te dedicas, yo soy coach, ay, tú también eres coach, momento, yo soy la coach, usted sabe lo que es International Coaching Federation y ahí les explico de ICF, de que existimos en Colombia, de cuántos miembros y cómo buscar un coach certificado, porque señores, cuando ustedes necesitan algo, mira, lo hacemos para los viajes, para el hotel, para la ciudad, para el guía turístico, para el cirujano maxilofacial, siempre pedimos recomendación, ¿por qué no hacerlo también con el coach que le vas a entregar tus preocupaciones? Cuando vayas a trabajar con un coach, asegúrate que estás poniendo tus preocupaciones en las mejores manos, pide recomendaciones, pídele dónde te certificaste, qué credencial tienes, mira su perfil en LinkedIn, pero no, no nos dejemos engañar, gracias por levantar la mano, Lizeth, y formar parte del equipo de líderes de ICF Colombia, Lizeth, ¿cómo ha sido esa travesía de ser líder? ¿Cómo te ha ido en las juntas directivas trabajando en equipo con gente que no conocía, sino que la conociste en equipo? ¿Cómo ha sido esa historia? No, eso ha sido maravilloso, bueno, claro, no puedo decir que todo es color de rosa, porque eso sería mentira y yo creo que cualquier proceso de desarrollo de equipo tiene todos sus colores y todos sus matices, sin embargo, para mí ha sido como una travesía de muchísimo aprendizaje, de muchísimo trabajo en equipo, de estar presente a veces sin estar presente, que significa un desarrollo de confianza, de creer y de confiar y creo que digamos que iniciando en el primer momento cuando me lanzo a esta travesía como líder ICF, estábamos en la junta directiva con Sonia Díaz y con la vicepresidencia de Jairo y ahí él fue el primer aprendizaje, o sea, ya decir, bueno, yo como tesorera me voy a sumar a este rol, soy administradora de negocios internacionales, pero que puedo hacerlo, vamos adelante, estoy respaldada con Jairo, estoy respaldada con Sonia, perfectamente sé que puedo hacer este rol y cuando sucede la ausencia de Jairo con nosotros en la junta, sentí que ahí hubo un describe para mí, sin embargo, al mismo tiempo sus palabras que es la importancia de ese liderazgo de él, por ejemplo, que sigue vigente en mi vida, en el que nos decía que teníamos que creer y confiar y pensar en grande, ha hecho que mi travesía en la ICF a partir de ahí sea siempre con esa mentalidad de pensar en grande y cuando existen momentos en los que de pronto tenemos retos, bueno, situaciones desafiantes, creo que siempre recuerdo esas palabras de Jairo donde decía que todo era posible y que básicamente jamás dejáramos de pensar en grande, adaptarse a cada uno porque estuve en la primera junta, pasar a la segunda junta, tener la fortuna en sí que hemos estado las dos en diferentes momentos y en diferentes, bueno, en tu caso, diferentes tipos de roles, todo esto transforma al ser, transforma tu hacer también, pero transforma tu ser, ¿no? Permitirse trabajar y ser amigos, que es muy bonito, ¿no? Saber que hay momentos muy serios y el hecho que haya momentos muy serios no significa que no haya corazón en lo que se está haciendo. Entonces, y por ejemplo, en mi caso, ¿qué pasó en los números? Pues los números son serios, no hay nada que hacer, pero sin embargo estamos detrás de una ilusión, de un propósito de llevar el coaching a toda Colombia, incluso a nivel ATAM con los eventos que también hemos hecho. Entonces, mi travesía en la ICF ha tenido todos los matices, todos los colores, seriedad, amistad, arriesgarme, abrirme a nuevas personas, crear comunidad, conocer amigos, bueno, creo que ha tenido todo, 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 confiar en mí misma, bueno, todo, todo. ¡Qué belleza! Es totalmente de acuerdo. Yo, yo me certifique como coach por un propósito, me afiló al ICF Colombia y oh, sorpresa, aquí no solo consigo otros coaches, no solo consigo una gran familia y networking, sino conocer personas maravillosas como tú, nos llevamos amistades en el corazón y de repente, tal como dices, hay momentos bonitos en momentos no tan bonitos y una montaña, una montaña rusa de emociones. Hace un par de semanas aproximadamente, yo estaba en la Cámara de Comercio como representante legal de ICF Colombia haciendo una consulta y el abogado me decía, pero, ¿y esto por qué lo hicieron así? Yo le dije, señor, yo no sé, yo me certifique como coach, no para venir a hablar, yo no había planeado cuando me certifique como coach terminar en la Cámara de Comercio conversando con usted. Yo tenía otros planes y sin embargo, Lizeth, ha pasado y con todo y eso yo te quiero preguntar, con lo color rosa y con lo serio, el antes y el después, ¿qué ha significado para ti ser líder? Es decir, hay un punto de cambio, hay un punto donde tú digas, esta era yo y después de liderazgo ICF, ahora soy esta. ¿Qué pasó para ti? No, totalmente, totalmente. Asumir un rol de liderazgo requiere valentía. Solamente esa valentía empiezas a romper dentro de ti muchos paradigmas pasando por allí. Entonces, tener el coraje de saber que puedes estar en un equipo como esto. Mi anécdota principal es que cuando yo entro a la junta directiva, que fue un voto de confianza, era diferente, naturalmente, con un compromiso muy fijado allí, yo no estaba certificada, todavía no tenía mi credencia de la ACC. Y estando en la junta directiva al lado de profesionales, todos con su ya credencial, y yo no la tenía en ese momento, sentía que debía, o sea, tenía un deber profesional que quería hacerlo, no porque tuviera, sino que debía hacerlo y lo que eso significaba. Entonces, a veces me dicen, nada es una certificación, sí, es una certificación, pero la certificación requiere una transformación en ti para poder hacerlo. Y estando en la junta, inspirándome con los compañeros y todos mis colegas con los que estaba, por fin decidió lanzármelo porque había, era algo que había, estaba como dudando de mí, entonces, me dio el empoderamiento, la fuerza, la valentía de empezar a tomar este camino, de obtener mi certificación, de convertirme en un ser humano totalmente diferente porque, pues aunque estoy en un rol de tesorería, que pues es un rol que quizás lo hemos hablado nosotros de manera más interna, está mucho más back, es un rol que conecta finalmente con todos, de una manera u otra. Entonces, aprender a liderar, quizás no es de un rol tan protagonista, protagonista, pero desde un rol sí protagonista desde otros niveles. Entonces, es una transformación en el liderazgo, una transformación en la forma de comunicarte, una transformación desde la valentía que significaba estar en una posición de estas, en permitirme también trabajar con otro tipo de personas, en, bueno, en estar presente para centrarnos en los momentos que corresponden y todo esto por ejemplo a mí me lo he llevado para otros espacios de mi vida. El creer que es posible, el creer que hay cosas muy grandes que se pueden hacer cuando realmente trabajamos en equipo y con un propósito en común, la importancia de alinearnos y que cuando estamos desalineados pues hay cosas que no pasan entonces que hay que volvernos a centrar entonces ha sido una travesía y que me ha hecho cambiar a mí también mi forma de liderar, mi forma de ser coach y mi forma como ser humano naturalmente. Qué lindo y por aquí nos comenta Luisa Torres en el chat trabajar y ser amigos súper poderoso ¿preciso? ¿Quién lo dice, no? Sí. Así es, mira, me gusta mucho lo que dijiste, dijiste por ahí la palabra valentía, sí, sabes que me certifico como coach y digo ¿y ahora qué hago? Y precisamente en ICF Colombia escucho a otros coaches y me dan una pista y estar cerca de ellos me hace sentir uff, no estoy sola y de alguna manera saber que estoy en comunidad, que no estoy sola me llena del coraje necesario para ir por mi credencial, para conocer a otras personas, para explorar oportunidades de liderazgo, para conseguir amistades tan hermosas como las que hemos hecho en la junta directiva pasada y ahora en esta, ¿no? Y que no solamente nos juntamos para trabajar, para reír y para ponernos serios, sino que nos juntamos para un almuerzo, para una cena, para un karaoke, top secret. Sí, y son amistades que se llevan en el corazón, fíjate la amistad que nosotras que hemos hecho con Sonia Díaz, nuestra presidenta pasada, ¿no? Entonces, sí, es tener alguien con quien compartir estas inquietudes de ser coach profesional en Latinoamérica, que ya de por sí es un reto enorme, ¿cierto? Pero un reto que asumimos con nuestra mejor sonrisa. Mi querida Lisette, resulta que tú y yo sabemos que el reinado se nos acaba en marzo del 2025. y me da emoción, me da emoción, vamos a entregarle el liderazgo de ICF Colombia a un nuevo equipo de coaches, coaches profesionales que sigan multiplicando y describiendo la historia del coaching en Colombia. ¿Qué le dirías tú a ese coach que está pensando o a esa coach que está pensando ¿será que me lanzo? ¿será que formo parte del equipo de líderes de ICF Colombia? ¿Cómo los invitarías a levantar la mano y hacerse cargo de esto que nosotras también un día decidimos recibir y seguir escribiendo? ¿Qué le dirías? Bueno, les diría que si sienten ese llamado, eso es lo primero porque uno siente ese llamado y hay que escucharlo. Si uno siente ese llamado que se lancen, así como les conté la historia cuando estaban en el tema de esta capacitación de neuromarketing y que mi corazón se saltaba y demás, pues ustedes cuando piensan en ¿será que yo puedo ser líder ICF y sienten que el corazón como que se les mueve y como que hay una emoción, háganlo. Que pertenecer a un equipo hará que se desarrollen muchas posibilidades de crecimiento en ese liderazgo. Entonces les diría que se sumen, que estar de este lado es un propósito, si el coaching también es un propósito dentro de sus vidas, estar de este lado también es un propósito. Que claro, cualquier posición de liderazgo requiere riesgo y preparación, sin embargo, esa preparación se va dando en el camino también, en la medida que nos permitamos que la persona, que cada quien se permita aperturarse, lanzarse, bueno, que van a conocer personas maravillosas que van a retar su ser coach. Entonces, si eres un coach que te gusta retarte, así como retamos a nuestros coaches, entonces también vamos a conocer personas maravillosas que van a retar nuestro ser, pues tu ser coach, no nuestro, porque ya yo voy entregando tu ser coach, eso en todos los sentidos, colocando pues obviamente en práctica todas esas habilidades de liderazgo, que sin duda no van a volver a ver el coaching igual. Eso se los puedo garantizar. Porque pertenecer a una junta en donde estamos promoviendo este propósito hace que tu mentalidad se expanda, o sea, totalmente, tu mentalidad no va a volver a ser la misma. Van a quedar memorias totalmente atesoradas en la mente y en el corazón. Y pues bueno, es que la ICF sigue renovándose. La ICF tiene ganas de nuevas personas, tiene ganas de que existan talentos diferentes, que cada junta directiva traiga sus nuevas huellas, sus nuevos ingredientes, su nuevo todo. Entonces creo que si realmente sientes que hay un llamado dentro de ti a pertenecer a un equipo de liderazgo, a promover el coaching profesional, a ser un embajador, a ser un punto de conexión para fortalecer una comunidad, pues yo diría que no lo dude en levantar la mano y armar su plancha y pertenecer a esta. Eso, además de que no va a estar solo. Mira que nuestra vicepresidenta Adriana Hernández también está conectada y dice que inspiración. Gracias Adri. Y Luisa Torres es nuestra directora de comunicación. Luisa Torres nos apoya también en todo lo que es comunicación en Latinoamérica. Gracias a las dos por formar parte de este equipo, gracias a los que nos están viendo y efectivamente no van a estar solos. Nuestros queridos miembros ICF Colombia, nuestros coaches de oro, como nos enseñó a llamarlo Sonia Díaz, están cordialmente invitados a levantar la mano y seguir escribiendo la historia del capítulo porque tal como dice Lisset, la historia se va renovando. A medida que vamos avanzando y que vamos cambiando de líderes, cada uno de ellos le pone su ingrediente especial, su sello especial y todos han sido importantes, todos sumamos, todos han sido importantes en escribir esta historia de lo que es ICF Colombia hoy y de lo que hacemos cada año, ¿cierto? Porque este año el 23 y 24 de noviembre ¿qué vamos a hacer Lisset? Estaremos en nuestro evento anual que es una maravilla porque también es el momento de, es nuestro momento como coaches para encontrarnos y pues también es un momento en el que líderes, organizaciones también se hacen en parte, entonces nuestro evento anual donde cada año tenemos una temática maravillosa que va generando valor de acuerdo a las necesidades del mundo, del desarrollo humano, del coaching, dependiendo de, pues bueno, y este año pues la temática Betsy, pues si quieres también comuniquemos la temática que tenemos este año. Sí, tiene mucho que ver con estrategias de liderazgo para retener el talento humano y vamos a hacerle un switch a esa palabra retener pero de eso te vas a enterar en el evento. Cuando se trata de retener el talento humano hay muchas, muchos sesgos involucrados, vamos a revelar esos sesgos, vamos a ver que hay detrás de la palabra retener que podamos hacer un switch para que nuestros colaboradores se quieran quedar. De eso vamos a hablar el sábado 23 de noviembre y 24 de noviembre en el Hotel Double Tree by Hilton de Bogotá y pueden saber más detalles de esto, cómo participar en nuestra página web ICF Colombia estamos en todas las redes sociales como ICF Colombia bienvenidos todos los que son miembros ICF Colombia y los que no son pero quieren ser o conocernos bienvenidos líderes, personas, empresas, vamos a contarles el mensaje de qué es ICF, qué es un coach profesional y nos reunimos frente a un tema de mucho interés un tema que viene frecuentemente en los procesos de coaching oye, cómo hago para comunicarme mejor con mis colaboradores y para que disfruten estar acá para que se quieran quedar. Milicet, gracias, muchas gracias por la travesía, por estar a bordo, por acompañarme hoy, por acompañarme siempre, por acompañarnos con tu mirada, con tu sabiduría. Y a ti por permitir este espacio tan bello, por también colocar todo de tu ser y permitir que este trabajo en equipo entre las dos se haya dado también en todo este tiempo. Bueno, como todavía quedan unos meses, no es momento de despedirse, pero sí es momento de saber que se abren las posibilidades para muchas personas ahora en adelante. Claro que sí. Feliz día, Colombia, feliz jueves y yo mañana vengo, después les digo, mañana viene otra entrevista, así que en línea, en sintonía que tenemos mucha información de valor para ustedes. Hasta pronto. Chao, chao. Chao. chau. Gracias.